Segunda parte ¡Ay, niño! ¡De bajar de aquí, hombre, que os vaya a caer! ¡Otra vez! ¡Ey! ¡Ey! ¡Bien! ¡Bien! Bien, bien chico, vamos, vamos a tomar. Bien, José, bien. Bien, bien chico, vamos, 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 vamos. Bien, bien chico, vamos, vamos, vamos. Bien, vamos, 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 vamos. Gol, gol, gol. Uy, lástima. No ha sido, lástima para nosotros, digo que lástima no ha sido para nosotros. Qué lástima. Qué lástima. Vámonos. Vámonos. Sí. Vámonos. 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 ¡Vamos! 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 Esto no va a marcha! Esta jugada ha sido? ¡Vamos! ¡¿Los vemos siempre en serio? Venga, vamos, vamos. Venga, 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 vamos. Venga, 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 venga. Uy. Bien, bien, bien. Se puede complicar esto, eh. De hecho yo que hasta que no se acabe. ¡Vamos aquí de fuera! ¡Puro! ¡Me llego! ¡Me llego! ¡Agota! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡No falta! ¡No falta! ¡No falta! ¡No falta! ¡Esa falta! ¡Alej! ¡Espadita! ¡Media boda! ¡Mil Papu! ¡Fuera! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos Zureda! ¡Vamos Zureda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Listro! ¡Bien, José! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Voy! 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 me cago en la leche ¡Venga, Lucas! ¡Venga, Lucas! ¡Venga, Lucas! ¡Venga, Fide! ¡Venga, muy bien, Topo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, ahí va! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, gíreme! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, gíreme! ¡Vamos, gíreme! ¡Vamos, gíreme! ¡Venga, vamos, gíreme! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Estira! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Estira! 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 ¡Venga! ¡Arra! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Bonito, eh! ¡Golazo! 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 ¡Bien! ¡Bien, Tomeo! ¡Bien! Bueno, bueno, descanse. Bien, Javier, ¿tú bien? Bien, Javier, 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 Javier. Bien, Javier, 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 Javier. Bien, Javier, 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 Javier. Bien, Javier, 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 Javier. Bien, Javier, 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 Javier. Bien, Javier, 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 Javier. Bien, Javier, 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 Javier. Bien, Javier, 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 Javier. ¡Bien, Javier, Javier! ¡Bien, Javier, 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 Javier! ¡Bien, Javier, 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué ha pasado allí? ¿Qué le ha pasado? ¡Millote días! ¡Gracias! 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 ¡Ahora! ¡Ahora! Tiempo muerto aquí. Es el cuello, ¿eh? Ya se quejaba antes del cuello. Te preocupas por robar tu foto. Te tengo así, ¿eh? Es que quiero cogerlo. ¡Ahora! ¡Tú que en el bobarico! ¡Tú que en el bobarico! ¡Uy, mira el campeón! ¡Oh, me está jodando! ¡Ahora ha sido pena! ¡Aquí está ahí! ¡Apulamos! ¡Soy por la pieta! ¡Ve la pieta saque! ¡La pieta el 8! ¡Aaah! ¡Ven a la pieta! ¡Ven a la pieta! ¡Ven a la pieta! ¡Ven a la pieta! ¡No, perdón, me tengo que estar ahí, no! ¡María Riera! ¡Venga, Juanca! ¡Tiene mala suerte! ¡Venga, Juanca! ¡Tiene mala suerte! No importa con lo carajo sirve su sitio, ¿no? ¡Ahora se la va a tornar! ¡Claro! ¡Cuatro U! ¡Cuatro U! ¡Abre, abre, abre, abre! ¡Vámonos, vámonos! ¡Abre, abre todo loijo! ¡Eso es! ¡Corre, corre! Sí, claro. ¡Y Erick ahora! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uh! ¡Vamos Alberto! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde está el baño? ¿Dentro del baño, Manoli? ¡Chadi, Chadi! ¡Tienes un pipí! ¡Corre, por ahí con la abuela! ¡Pres a hacer un piquito con la abuela! ¡Allí! ¡Era, fíjate que dio a ellos pa' él! ¡José! ¡José! ¡Cuidado, cuidado, Javito! ¡Bien, Javito, bien, Javito! ¡Vamos, Juanca! ¡Vamos, Juanca! ¡Vamos! ¡No, papiño! ¡Javito, papiño! ¡Javito! ¡Javito, Juanca! ¡Javito! ¿Se tiene? Está acá, así que... ¿Por qué llega tarde? ¿Han dicho él que la pilla? Dicen que estaba en el pie. Dicen que estaba en el pie. Bien, José, bien. Bien, José, bien. Bien, bien, bien. Bien, José, bien. Bien, José, bien. Venga, esto ya está acabado, ¿eh? Ya está, ya está. Tiempo. Tiempo, ahora alargará de los cambios y tal. Tiempo. Bien. 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 Ya está, ¿no? Ahora ya pasa el roclero, ¿no? Ahora ya está, 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 ¿no? 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 ¿No?